Música Viven robando todos los días, hoy porque no hay clases y no estarían robando de nuevo Y lamentablemente, vamos, le han robado, han pasado todo tipo de inseguridad Han golpeado chicos, han venido armados De todo tipo de inseguridad ha ocurrido Hoy el barrio es un caos Roban a cualquier hora del día, sabemos quiénes son, sabemos dónde se vende la droga La realidad es que lo que estamos viendo por televisión en otros lados Que se alzaron los vecinos y mataron a un ladrón o viceversa, en cualquier momento pasa a casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video